Tú, empaca, empaca, escucha, escucha, escucha Yo te voy a contar una cosa que te interesa A ti también te pasa esto de crear tarto de videos en Youtube con un montón de legendarias y tú no tienes ni media eres más pobre como de rata pues, límpiate bien los oídos o sea, date ahí con un bazoncillo porque eso te va a interesar, dentro de videos Muy buenas chavales, aquí Varico bienvenido a mi canal, hoy te traigo un nuevo video y bueno, esta vez vamos a hacer un video un pelín diferente, ¿vale? os voy a hacer una guía bastante extensa de cómo sustituir legendarias ya hice una hace mucho tiempo, pero han salido nuevas cartas ha cambiado mucho todo, así que considero adecuado que sea el momento de renovarla Bueno, tenemos 13 cartas legendarias muchas veces continuamente en los videos me decís que no tengo esta carta que no tengo la otra carta, vale, yo lo entiendo así que, para no tener que ir uno a uno en cada video explicándoos por qué sustituirlo más o menos, quiero que entendáis para qué sirve cada una y cómo sustituirla, y os voy a poner varios ejemplos de cartas que servirían en caso de que no tengáis legendarias digamos, un tronco, un zap vamos a ir por orden y aquí tenemos el las cartitas y vamos a empezar, ¿vale? bueno, primera carta el tronco todos saben lo que es el tronco es la más común prácticamente y es relativamente fácil de sustituir ¿por qué? por zap o por flechas ¿qué tiene de malo y qué tiene de bueno? evidentemente contra el off bait va a ir mucho peor el zap y la flecha va a tener mucha ventaja contra las hordas, por ejemplo digamos que en un mazo en el que no tengáis tronco ponéis zap y en general a no ser que compitáis a máximo nivel no vais a notar mucha diferencia en ladder especialmente el zap es igual que el tronco porque al final mata a las barrillas que siempre porque tiene más nivel que el barril en general ¿vale? así que tronco por zap preferiblemente y en torneo a veces por flechas según el tipo de mazo que lleves si por ejemplo no lleváis un veneno pues sí os va a reventar más y poner las flechas que zap quizás porque no podáis sino matar un conjunto de tropas grandes o algo así en su campo siguiente bandida la bandida básicamente es una carta especial digamos que es muy ofensiva pero además es barata así que sirve para el ciclo entonces tiene dos o tres funciones una es atacar y acompañar unidades por ejemplo tiros de mosqueteras pecas arietes o mineros eso sería un tipo de utilidad y la otra parte de utilidad es que además como para tres es muy barata de ciclo rápido entonces vamos a poder dividirlo en dos cosas que podemos sustituirle carta similar a esta digamos caballero y leñador o y ariete ¿vale? son cartas más agresivas más de acompañar a unas mosqueteras acompañar a un minero etcétera o luego si queramos irnos a la vertiente de ciclo si queramos irnos a la vertiente de ciclar pues podríamos sustituirlo por unos duentes de dos de elixir o por una bollita de hielo o incluso por un ice bollet que serviría para ambas cosas entonces todo ese abanico de cartas son por lo que podéis sustituirlo depende evidentemente en el mazo la función que tengas si tiene una función de hacer daño no vais a sustituirlo por la bollita de hielo porque perdéis el daño si en cambio su función es simplemente acompañar una mosqueteras a lo mejor un golen de hielo os sirve perfectamente ¿vale? siguiente el minero ¿vale? que os cuento de minero lo conocéis mucho digamos que es una carta casi reemplazable ¿por qué casi reemplazable? porque a ver una carta que salga en su campo y que sea un tanque es muy raro o sea no se puede emular no se puede imitar entonces en los mazos de minero control no se puede sustituir de minero ¿vale? o sea en un mazo que se base en que minero gana con veneno con cohete con bola de fuego con rayos esos mazos que se basan en eso no se puede sustituir el minero pero en los mazos en los que simplemente acompaña por ejemplo en un mazo de trío que acompaña un minero o en un mazo de gigante con doble de perros que acompaña un minero ahí sí podríamos sustituirlo ¿y por qué podríamos sustituirlo? pues fundamentalmente por caballero golem de hielo o bandida serían las tres cartas más razonables de sustituir un minero ¿vale? y ahora os reviro en los mazos que se basan en el minero no el sol en los mazos en los que el minero es un acompañamiento siguiente nuestra amiga la princesa bueno la princesa es una carta muy especial vale hace daño en área desde una distancia muy elevada o sea tampoco tiene una forma fácil de de sustituir pero bueno digamos que los mazos de baitear hechizos de lockbait o de zapbait hay que sustituirlo por algo que también baitee el hechizo por lo tanto sería un lanzadalgo es la mejor carta posible para sustituir la princesa y se hace mucho a nivel de competitivo cuando estaba la princesa baneaba en caso de que sea una carta adicional en un mazo digamos en los mazos de montapuercos rápidos con una princesa ahí si se puede si hay más opciones y yo plantaría dos opciones sobre todo las arqueras ¿vale? porque tiene el mismo coste y también hace una limpieza bastante aceptable y el mago eléctrico vale un poquito más pero te da también la limpieza de unidades aéreas con el zap que tiene que está bastante aceptable entonces yo bajaría esos tres cambios lanzadalgo si es en un mazo de bailear hechizos como el log bait y el mago eléctrico o arqueras en el resto de mazos las que había princesa la siguiente el mago de hielo es una carta que normalmente se compra con el tornado o sea podríais pensar lo cambiamos por un verdugo no ¿vale? no penséis en eso porque el verdugo es mucho más caro o sea la gracia del mago de hielo es que defiende muy baratito entonces el verdugo cambia completamente todo o sea ¿por qué se podría cambiar? fundamentalmente un mago eléctrico porque hace una función muy similar es un poco más caro tiene sus cosas mejores y sus cosas peores pero hace una función bastante similar de defensa muy buena y un soporte aceptable en el contraataque ¿qué otra cosa? las arquearas es mismo coste y limpia similar hay cosas para que te viene mucho mejor cosas para que te viene mucho peor sin más yo prefiero quizás el mago de hielo casi siempre pero las arquearas hay algunos mazos en los que te viene bien tenerlas y la otra sería la mosquetera un poco más caro más daño más rango pero al final hace el mismo tipo de soporte defensa buena a buen rango y además un contraataque bastante aceptable cada una tiene sus pros y sus contras pero más o menos serían los institutos perfectos luego el mago eléctrico pues la verdad es que vamos a tener una situación muy similar el mago eléctrico va a ser a la inversa que el mago de hielo se puede utilizar por un mago de hielo por una arcara o por una mosquetera ¿cuál es la única diferencia de todo esto? que muchas veces en un mazo con mago eléctrico va acompañando un tanque si va acompañando un tanque muy grande por ejemplo un peca o un golem es posible es muy posible que en tu mazo que en ese mazo sea indispensable el mago eléctrico para parar dragones infernales eso pasa mucho así que mucho cuidado con sustituir un mago eléctrico en un mazo de peca o de mega caballero que luego encontráis en contra una persona que lleve dragón infernal y perdéis siempre así que cuidado con eso en cambio en los mazos de montapuerco en los mazos de minero no hay problema por si tuve el mago eléctrico o por otra cosa ahí no se afecta tanto el dragón infernal el dragón infernal es una unidad muy única evidentemente como unidad la única que hace tantísimo daño pero digamos que bueno es una unidad defensiva muy fuerte que es difícil de matar en otro campo podríamos compararla más o menos con el mago eléctrico no exactamente pero bueno digamos que cumple una función que se pueda acercar simplemente tenemos que tener un poquito más de daño en el mazo o sea si lo cambiamos por un mago eléctrico quizás necesitamos en vez de tener duendes tener una pandilla por ejemplo que haga un poco más de daño simplemente pero más o menos hace el similar y bueno y luego la carta evidente de cambio es la torre infernal ¿vale? la torre infernal hace lo mismo que el dragón infernal para encerco de los tanques diferencia no es lo mismo el dragón infernal cuando va en un mazo de minero que tiene la función de defender ya está que cuando va en un mazo de beatdown de peca de desabueso etcétera ahí no puedes cambiarlo por torre infernal porque cuando lo cambies por torre infernal la torre infernal no va a contraatacar ¿vale? que es lo que nosotros queremos con un mazo por ejemplo de peca en un mazo de peca contra la torre infernal queremos que el peca de la torre infernal paren todo y contraataquen bien en cambio si tienes una torre infernal la estás defendiendo además y no sirve porque no va a contraatacar nada y no vas a llegar a la torre que no olvidéis eso el leñador leñador básicamente es una unidad con muchísimo daño que va detrás de los tanques no tiene más por tanto ¿por qué podemos sustituirlo? pues sobre todo por acompañamiento de tanques además de que sean presiones rápidas ¿vale? por así decirlo entonces yo vería las mejores sustituciones la bruja nocturna y la bandida y diréis ¡guau! es que son dos legendarias sí pero realmente el leñador tiene esa función ¿vale? de ir detrás de un tanque y arrasar como haría una bandida también o una bruja en caso ya que no tengáis ninguna de todas esas yo os diría que poner unos esbirros o un caballero aunque sea un poquito más defensivo pueden funcionar pero ya ahí estamos cambiando mucho ¿vale? estamos cambiando demasiado así que si no tenéis ninguna de esas cartas legendarias yo os recomiendo que no juguéis ese tipo de mazo con el añador y ya está que no pasa nada que no es una carta que vaya a desbalancear todo el juego siguiente carta la bruja la bruja nocturna pues básicamente es otra unidad que soportea tanques casi siempre entonces que necesitamos una unidad defensiva que soportee tanques ¿cuáles son los ejemplos perfectos? el megapirro ¿vale? el megapirro es de lo mejor que hay comparativamente con la bruja nocturna se parece bastante su rol defiende bien y luego va detrás de un tanque perfecto los espirros normales también evidentemente incluso la gorda solo que entra el factor de riesgo de que contra flechas es muy débil y por último yo iría la mosquetera la mosquetera también encaja bastante bien en la bruja nocturna porque acompaña bastante bien a los tanques y es igual de rápida que ella así que está bastante aceptable siguiente carta el cementerio ¿vale? el cementerio yo tristemente lo voy a decir no se puede detudir no hay una carta que haga lo mismo con el cementerio lo que más se acerca es el minero porque aparece también en su campo pero digamos que el cementerio se basa mucho en ciclar más rápido que el rival y al final hace un ataque que no pueda defender y el minero al revés el minero consiste en ciclar rápido y ir pegándole bocadito a la torre el cementerio no se puede detudir ¿vale? si veis un mozo de cementerio y no tenéis el cementerio no penséis cambio esto por esto probablemente no funcione ¿vale? así que el cementerio es carta casi única y no se puede estudiar chispitas pues chispitas es similar al cementerio ¿vale? os vais a encontrar con el mismo tipo de situación no hay una carta que haga tantísimo daño a un rango en área que sea débil al zap nada más o sea y piensa muy único ¿vale? encaja muy pocos mazos pero en los que encaja tiene un sentido muy claro y no podemos estudiar por nada porque probablemente encaje porque haya un baiteo de zaps en ese mazo etc entonces no podemos cambiar chispitas por algo como un peca por ejemplo o un mega caballero que defienden bien en área no pero no es lo mismo no es lo mismo así que si no chispitas no podéis jugar un mazo de chispitas parece estúpida la frase pero es así no podréis siguiente carta el mega caballero esta es de las que más preguntáis siempre a ver esto es bastante clara más o menos un mega caballero es una carta defensiva al 100% aunque haga mucho daño en ataque la clave es la defensa y vale 7 y a ver que carta recordáis que valga 7 y sea especializada en defensa nuestro amigo el peca entonces el perfecto sustituto del mega caballero que funciona en casi todos los casos que lo hagas es el peca digamos que no va a ser exactamente igual siempre o sea un peca irá mejor contra un golem y contra un gigante y un mega caballero irá mejor contra un log bait o contra un trigo de mosquetera por supuesto no es lo mismo pero digamos que el sustituto es muy similar y es más se suelen ver lo mismo mazo con peca que con mega caballero eso sucede todo el rato cambias una carta por la otra y simplemente mejora un macho y mejora otro pero sigue siendo un mazo viable así que mega caballero por peca aparte de eso no se puede sustituir por nada que yo diga si hace la misma función no no hay nada absolutamente así que ya sabéis y por último para despedirnos nuestro amigo el saboso de lava el saboso de lava no va a ser tan nazi la cosa como con el cementerio o chispitas que diga no se puede sustituir a ver es una carta única evidentemente es un tanque volador no hay ningún tanque volador pero digamos que no es tan 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 imposible sustituir porque la diferencia entre un tanque volador y un tanque de rest no es tan grande así que si se puede sustituir por algo es por un golem básicamente al final el tipo de partida sería el mismo golem atrás saboso atrás y cosas detrás de eso el problema es el golem ser uno uno más de caro cambia mucho las cosas y obliga a tener recolectores entonces ahí cambia un poco entonces en un mazo de saboso sin recolector yo diría que mejor que no lo juguéis si no tenéis saboso un mazo de saboso con recolector si cambiáis saboso por golem probablemente funcione igual de bien o muy similar ese sería el puntito de que saboso se puede sustituir pero con cuidado evidentemente por ninguna otra unidad porque no hay tanques voladores tan grandes como saboso y nada chavales esto va a ser el vídeo de hoy espero que os guste espero que os sirva de utilidad de verdad lo voy a dejar anclado en la descripción de todos mis vídeos para que podáis todos siempre mirar que cartas podéis sustituir de cada uno de mis mazos y ya está si os gusta este tipo de contenido si os gusta un poquito estos consejos que doy de hoy de vez en cuando x vídeos para mejorar un poco vuestras habilidades a construir mazo etc pues me dejáis un buen like que ya sabéis que eso me ayuda mucho me hace esforzarme a sacar los vídeos así y nada hasta pronto todo Gracias por ver el video.